¡Suscríbete! ¡Libre! 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 ¡Se perdió! ¡Pero cayó! Ahora una vuelta Octava Octava, octava, te mira, ahora para el frente Para atrás P1 P1, rápido, ahí se perdió, se perdió Cayó Otra vez se perdió, muy bien, ¿ves? Y cayó Son 7 segundos, 7 7, María, 7 Son 7 segundos, 7 Saludos a A Verónica cuando vea este video Verónica Esta exhibición va Dedicada para ti Espero Que la disfrutes, ya que Fue realizada con mucho cariño Ahí está María bailando, mira Verónica Para que disfrutes Cómo, cómo, cómo baila María, ¿ves? La disfrutes completa, mira, mira, mira eso Mira eso, mira, mira el estilo, el estilo El estilo Acción, acción Mira, ahí Como se muere, mira como se muere Mira, mira como se muere, Toni Ay, María, lo que se perdió Rignan Mira eso No, de verdad que tú No, de verdad que tú No, de verdad que tú No, de verdad que mira Venga, ahí va a ser No te vas a contar, mira. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.